Acércate, estamos. Oye, pues Copicó, ¿cómo ves? El video viral de Babo. Hijo de su, ya quisiera tener la mitad de lo que tiene Babo. Oye, pero qué atrevido, ¿verdad? Está muy bueno, está muy bueno, mira. Yo quisiera ponerme unas dos, tres bolitas, pero no hay dónde. No hay capacidad de poner dos o tres de esas cosas, no hay. Pero, Babo, te mando un beso, tienes que hablarme, porque tenemos que platicar en persona. O sea, ya le quieres hablar. De hecho, ya. Te rogaba y ahora tú que le vas a hablar. ¡No! Babo, mira. Babo, márcame. De plano. De plano, de plano. Yo soy, yo soy, este, la... ¿Cómo le puedo decir para que no escucha la mano? La versión payaso de Babo. Pues soy la versión payaso de Babo. Algo así, más o menos, traemos. Si Babo se puso cuatro y me pongo seis. ¿Seis qué? Seis bolitas de esas. ¡Uuuh! ¿No se nota? No. No sé, a qué dice el público presente. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi compadre. Babo, Babo. Soy todo tuyo. Para el próximo video. Babo. Pon cupi en el próximo video. Va. Perfecto, ya quedó. Ya quedó, compadre. Gracias. Felicidades. No se te olvide que tienes un amigo payaso. Sí, claro. De veras, no como el otro. ¿Cuál es el otro? No sé, algún otro que conozcas. ¿No me está saltado al lado mío? Sí. Ok. Ahí está contigo. Gracias. 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 Para la foto. Gracias.